¿Quién no ama a los pequeños perritos y a sus mascotas? Creo que todos los que tenemos una mascota en casa sentimos un gran amor, así que vean esto. Eucanuba lanzó su segunda serie digital titulada Personas Extraordinarias, Perros Extraordinarios, en la que seis personalidades nos contaron cómo sus mascotas han cambiado sus vidas. Esta campaña busca fomentar el cuidado responsable de las mascotas, a través de videos que podrán ser vistos en el canal de YouTube de Eucanuba. El diseñador de moda Andrés Jiménez Mancandy, la conductora Cintia Francesconi, el escritor mexicano Javier Velasco, el exfutbolista y entrenador fitness Gabriel Rojo de la Vega, la fotógrafa Toni François y la conductora de espectáculos Majo Castro, junto con sus compañeros de vida, narraron aquellas anécdotas y momentos que le han dado un giro a sus vidas. Después de ver el primer video de Andrés Jiménez, esto es lo que nos platicó al respecto. Me encanta la verdad participar en iniciativas en las que incluye a este tipo de seres como nuestras mascotas, porque yo creo que nos hace más humanos y nos hace poner nuestro granito de arena para poder, no sé, tal vez hacer conciencia en la gente que muchas veces no quiere o maltrata a los animalitos. Lo que digo es claramente lo que pienso, lo que siento. Dominico es como mi hijo. Entonces al verlo ya también en video, pues se me que sale la lagrimita, la verdad. Sí, es un cariño muy fuerte el que se te hace por tus mascotas. Entonces, pues yo creo que es muy importante que estén conscientes de que tienen mucho cuidado los perros, a que no es un juguete, ¿sabes? Es una personita más, es como un bebé, como un hijo. Y que si te vas a comprometer a tenerlo, le entregues todo tu cuidado, tu amor, tu cariño y te cambien la vida. La verdad es que sí es. Yo les recomiendo muchísimo que si tienen la oportunidad, el espacio y el tiempo de tener un perrito, una mascota, lo hagan porque te hace ver las cosas desde otro punto de vista que a lo mejor nunca imaginaste y te hace crecer, te hace crecer como ser humano. No se pierdan los otros videos que se van a lanzar a lo largo de las siguientes semanas, informó Cristian Torres. Bueno, pues no se pierdan estos videos que están en el canal de Eucanuba en YouTube. La verdad es una iniciativa muy padre porque lo que hace es como que alentar a todos nosotros a que si tenemos una mascota, realmente la cuidemos, ¿no? O sea, una mascota no es un juego, no es como que tener un perrito y solamente como que hacerle caso cuando queramos, sino realmente implica mucha responsabilidad, implica como un cariño y esto es lo que quiere hacer Eucanuba con todos estos perros, ya sea que adoptes un perro callejero, que lo compres, etcétera, o que te lo regalen, que realmente tengas este amor, lo sientas por él y lo transmitas. Entonces, en todos estos videos que están transmitiendo, es como, la verdad, lo sientes, ¿no? O sea, cuando pasaron el video de Andrés Jiménez, todo el mundo estaba así como de, ¿qué onda, no? Porque un video súper, súper bonito, ponían al perro a hacer truquitos, a convivir con él. Entonces, la verdad, súper, súper lindo. Todos los invitados asistieron con sus perros, la verdad, súper bien portados. Y bueno, o sea, la verdad es que yo enamorada viendo a todos los perritos, ¿no? Sí, está increíble. Aparte, sí, mucha gente, exacto, como dices, tiene un perro y a la mera hora no le, o sea, como que dice, ay, ahí está, qué chistoso, ¿no? No, es una responsabilidad muy grande. Yo tengo cinco perros y los amo con todo mi corazón y de verdad requieren de muchos cuidados, muchos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias!